Fue una presentación muy bonita, muy emocionante poder ver la nueva piel porque el rosado que básicamente fue el que nos llevó hasta esta final hoy tiene cambios muy drásticos en diseño, en tipo de tela, los monogramas y los detalles que lleva nuestra camisola, poder contar con todas las marcas y todos los sponsors que nos están apoyando, el poder estar en esta tienda donde nos dieron la oportunidad de hacer la presentación, el tener el chance de tener a nuestros jugadores luciendo el uniforme, realmente nos sentimos muy contentos y ya la presentación hoy es oficial y el próximo sábado si Dios nos lo permite pues jugaremos contra los campeones de Liga Nacional y volver a vivir esa final que vivimos tanto de ida como de vuelta hace apenas dos meses ¿Por qué se elige el rosado como instrumentario oficial? Bueno, hay una historia de cábala detrás de esto, como yo contaba en la presentación primero el rosado se utilizó por temas puramente de unirnos a la lucha contra el cáncer de mama en octubre, todos los equipos usan rosado o la mayoría de los equipos se unen a esta lucha en octubre y utilizan la indumentaria rosada, pero nosotros desde el primer día que la empezamos a usar cuando Márquez me dice, te regalo esta indumentaria, esta no la tienes que pagar nosotros la vamos a dar como empresa, empezamos a ganar y cuando usábamos otro color, perdíamos usábamos el rosado, ganábamos y hicimos la prueba varias veces entonces la misma afición nos decían, jueguen de rosado muchas veces porque es la de la suerte y así fue como el rosado nos fue dando suerte y se volvió la camisola que todo el mundo quería las chicas, todo el mundo decía Neto queremos la rosada, los jóvenes queremos la rosada los adultos mayores queremos la rosada entonces dijimos, no, en honor a ese subcampeonato en honor a esa experiencia que vivimos hace apenas unos cuantos meses tenemos que poner como primera indumentaria la camisola rosada y por eso pues hoy estamos haciendo este lanzamiento oficial de la camisa rosada como nuestra primera equipación Neto, en el subcampeonato pues digamos que dejaba la vara alta pero cuál es la meta para el Deportivo Misco en este torneo la meta ahora para el Deportivo Misco es pelear por un campeonato antes nuestra meta era mantener la categoría siempre que me preguntaban Neto cuál es tu meta bueno lo que queremos es mantener la categoría no descender porque Misco siempre estaba entre los dos que iban a descender y siempre y así nos manteníamos nos salvábamos de último momento hoy no, hoy lo que queremos es que Misco pelee por campeonato si peleamos por un campeonato en esta última temporada y estoy seguro que vamos a pelear por un campeonato en esta otra temporada y probablemente vamos a pelear por campeonato durante el tiempo que falte para poder hacer de este equipo un equipo de los mejores a nivel nacional para que nos parezca